Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro, tu programa favorito de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora de El Salvador. Réndote las noticias más recientes y más calentitas del acontecer político salvadoreño. Si aún no te has suscrito, hazlo hoy, así llegamos a los 300,000 suscriptores. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Las relaciones de El Salvador con otras naciones extranjeras siguen viento en popa, y hoy les traemos la noticia exclusiva que han graduado la primera promoción de 15 jóvenes salvadoreños becados en la República Popular de China este pasado viernes. En un video anterior había explicado cómo a finales del 2019 el presidente de la República, Nayib Ukele, hizo una visita a la República Popular de China, el éxito de las relaciones, los lazos de amistades, y obviamente cooperación con esta potencia asiática, son en gran medida fruto de la visión estratégica de los presidentes Xi Jinping y el jefe de estado Nayib Ukele. Las políticas de cooperación internacional que el presidente Nayib Ukele ha implementado en El Salvador han traído grandes beneficios, como por ejemplo una nueva biblioteca nacional, un nuevo estadio, y no podían quedarse fuera las becas universitarias, las cuales incluían el pago total de estudios, alojamiento, transporte, alimentación y cuidados médicos. Pues bien, señores, el pasado viernes un grupo de jóvenes becarios salvadoreños se graduaron de diferentes universidades de la República Popular de China tras terminar satisfactoriamente sus estudios académicos. Fueron 15 jóvenes salvadoreños que representaron la primera promoción becarios salvadoreños graduados luego del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y El Salvador. Los nuevos profesionales pues retornarán a El Salvador en los próximos días para así poner sus conocimientos académicos al servicio de todos los salvadoreños. Antes de continuar, les cuento que en este programa verán todos los estilos de las camisas, cachuchas y sombreros que tenemos en venta para la reelección. Estos diseños no lo encontrarán en ninguna otra tienda, ya que es un diseño original nuestro. Empezando con lo más nuevo, las camisas de los diputados, lo cual puede ser tuya por un costo de $25 dólares. Esta edición también pues la tenemos en manga larga al mismo precio, como también tenemos las camisas de Nayib Bukele con un diseño nunca antes visto por un costo de $25 dólares en diferentes colores. También con el mismo diseño en manga larga a $25 dólares, al igual que las camisas originales con el diseño de las estrellas por un costo de $20 dólares, como también en manga larga en diferentes colores por un costo de $25. También tenemos la bandera para tu carro $25 dólares y no podían faltar las cachuchas, sombreros y lo más nuevo, las viseras y gorros en distintos colores, todo bordado por un costo de $25 dólares, al igual que los stickers de carro a $10 dólares el par, las sudaderas con las estrellas por un costo de $35 dólares, la sudadera premium con el rostro del presidente Nayib Bukele a $40 dólares, como también la sudadera con el presidente y los diputados a $40 dólares. Y ahora también a la venta las tazas a $20 dólares con el diseño periódico, bandera y diputados. Enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos, el envío te sale gratis. Si gustas ordenar alguno de estos artículos, llámame o escríbeme al 310-350-4785. Yo misma te contestaré la llamada o el mensaje. Ahora sí, continuemos. Vemos cómo nuevamente la visión de un líder como el presidente Bukele hace la diferencia, ya que en gobiernos del FMLN o Arena, pues esos jóvenes hubieran preferido emigrar a otro país antes que regresar a El Salvador, sin mencionar que los dotes de negociación de los gorgojos no les hubiesen podido permitir conseguir ni una tan sola beca. Y si las hubieran conseguido, pues seguramente se las hubieran quedado ellos o sus familiares antes que darla a los jóvenes salvadoreños. Otra persona que allá por el 2019 estaba haciendo sus pininos en la vida política es el gallo-gallina de Marvin Aguilar, personaje que hoy aparece en cuanto medio bajero puede para así estar hablando tonterías. Pero para ponerlos en contexto, en el 2019 intentó infiltrarse en las filas de nuevas ideas, pero fue bateado en las elecciones internas y no pudo competir. Pero antes de saber los resultados de que nadie lo quería, prometió mientras usaba un horrible sombrero y unos espantosos lentes amarillos, que si no quedaba, se saldría de la política. Que si no soy electo el 12 de julio, por la militancia o por cualquier otra circunstancia, este, digamos, yo ya me retiro de la política. Pues tres doritos después, señores. Aquí tenemos este mentiroso haciendo la misma promesa incumplida y nuevamente dice que si no quedé electo en estas elecciones internas del PCN como candidato para diputado, hoy sí se saldrá de la vida política. Entonces eso también me, digamos, me exime a mí de la promesa que yo había hecho y que voy a ratificar esta noche aquí en tu programa, que si pierdo las elecciones me retiro de la política. Este pelón aún no es político, ya tiene las mismas viejas mañas de los areneros y frentudos de prometer y no cumplir y usar las promesas incumplidas como campaña, sin mencionar que ya está haciendo cuentas alegres con que de llegar a la Asamblea Legislativa esperaría recibir un par de maletines negros. Yo creo que en la Asamblea hay maletines negros y que quizás por eso quiero llegar a la Asamblea Legislativa. Es que los maletines negros los va a dar el Ejecutivo. Y yo entiendo que el Ejecutivo no da maletines negros. No, da celestes. Entonces, los maletines negros, no es que uno va ahí a que démenlos, es quien los da. En esa misma entrevista estaba detrás de él empinándose una botella de aguardiente, el bolito de Ronald Umaña, quien por su evidente estado de ebriedad desconocía el país al que criticaba y se pone a hablar de Guatemala, diciendo que la nación vecina de El Salvador está en peligro ya que su situación política podría producir que surgiera un líder como Nayib Bukele en ese país. Guatemala está en un peligro tremendo, ¿verdad? Guatemala estructuralmente su sistema político y su sistema económico está deteriorado terriblemente. Si no se cuidan, si Guatemala, estos funcionarios nuevos que van a llegar no cuidan Guatemala, se les va a desbordar. Y no sería raro que llegara otro populista como el que tenemos acá a aprovecharse de la situación. Es que si los guatemaltecos consiguieran un líder como el presidente Bukele, se sacarían la lotería. Pero como este pobre señor, señor Ronald Umaña, estaba tan ebrio que confundía los partidos políticos y pensaba que Marvin estaba compitiendo como precandidato por el PCN, pero que sería diputado por nuevas ideas. Aun cuando sabemos que son dos partidos totalmente distintos. Pues en su mente delirante, este loquito piensa que el presidente Bukele, Ernesto Castro y toda la bancada se tiemblan cuando escuchan el nombre de Marvin Aguilar y es por eso que le quieren bloquear la precandidatura. Es que cuando le llaman a Marvin Caballo de Troya, diciendo que él va a ser candidato del PCN, es porque el PCN es aliado de Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces ya lo ven que va a estar ahí en la bancada de Nuevas Ideas. ¿Y por qué no quieren que esté? Porque le tienen miedo. Porque saben que no lo van a poder dominar. Ese es el problema. Entonces ya lo señalan para ver si lo para, para ver si el PCN lo quita. ¿Me entiendes? Para ver si la dirigencia de Nuevas Ideas habla con el PCN para que lo quiten. Es que son tan malos perdedores que en vez de aceptar que nadie los quiere, dicen que las elecciones están amañadas, que hubo fraude, que el ratón de los dientes o los hackers rusos alteraron los resultados. Y así como dijo Chum Lee, el precio de la historia. No lo sé Rick, eso parece falso. Hablando sobre ese tema, Rick Harrison, el protagonista del famoso reality show The Gold and Silver Pan Shop, estará en El Salvador para el History Fest. Este evento que se celebrará en la Plaza Presidente el próximo 8 de julio, en el cual él compartirá acerca de la curiosa forma en la que History Channel nos enseña a conocer más sobre la historia universal. Pero lo que más nos agrada es que este tipo de eventos se den en el purgarcito de América, un claro ejemplo de que la seguridad de El Salvador sigue atrayendo a personalidades de todas partes del mundo. Me gustaría estar ahí pues para ver qué intentan empeñar los pobres areneros y frentudos, quienes luego de ya no tener el FODES se les ha acabado el dinero para hacer campaña política. Si no solo vean qué mal lo están pasando los de arena, que perdieron el edificio de su sede del partido porque no pudieron pagar la hipoteca, le embargaron los carros que tenían y tienen un sinfín de deudas sin pagar en las elecciones pasadas, en donde fueron hasta pedir fiado a los dueños de supermercados para hacer campaña. No por nada, los partidos moribundos estaban ladra que ladra con la reducción de municipios porque únicamente utilizaban las alcaldías como su caja chica y nunca llevaban proyectos a las comunidades. Pero hoy con la reducción de alcaldías esto cambiará. El diputado Jorge Castro fue otro integrante de la bancada CIAN que decidió no inscribirse como diputado y hoy busca ser alcalde del municipio de Santa Ana Oeste. El aún parlamentario pues ya tiene un plan de trabajo de si llega a quedar como alcalde, el cual consiste en administrar correctamente la municipalidad y volverla autosostenible, explotando el turismo y el comercio local. Las alcaldías están acostumbradas que si quieren generar más ingresos, le cargan a la población más impuestos o suben las tasas. Si esa es la manera de generar más ingresos. Pero yo creo que, y la otra es irle a pedir a papá gobierno. Pero yo creo que las alcaldías deben tener una mentalidad precisamente empresarial para poder moverse y poder generar sus propios ingresos para poder hacer obras al pueblo. Por ejemplo, imagínate que Chalchuapa, dentro de los seis distritos que están, tiene una laguna volcánica dentro del pueblo. No afuera del pueblo, adentro del pueblo. Ningún alcalde ha dicho, bueno, tenemos el Tazumal, está la laguna, está el Trapiche, está Galeano, está Tres Ceibas, prácticamente adentro del pueblo. Está Casablanca, tenemos tres montículos sin destapar. O sea, es un lugar megaturístico adentro del pueblo sin ser turístico. Con que en este caso, a lo que tú aspirarías, que es Santa Ana Oeste, en vez de tener seis alcaldes, como es hasta ahora, va a tener uno, y ese uno va a estar responsable de los otros jefes de distrito, así se va a llamar, ¿verdad? Así es. O sea, son seis distritos, el alcalde va a decidir en qué lugar va a tener la alcaldía de los seis distritos. Por ejemplo, el que llegue de alcalde podría decidirla tener en el Pajonal, o tenerla en San Sebastián Salitrí, o en Chalchoapa, pero los seis distritos van a estar dentro de ese conglomerado, y el máximo órgano no es el consejo directivo, del cual el alcalde forma parte. Entonces, ¿por qué es interesante que el pueblo sepa esto? Porque el pueblo debe buscar capacidad para poder administrar seis alcaldías, hoy seis distritos. Entonces, no es lo mismo administrar una alcaldía, que administrar seis alcaldías. Convertidas en distritos. Entonces, nosotros, dentro del partido, hacemos competencias libres, y se inscribieron las personas que quisieron afiliadas precisamente para poder competir. En el sector de Santa Ana Oeste se inscribieron, nos inscribimos tres personas por Nueva Gidea. ¿Qué implica eso? Que la gente tiene que ir a votar por esas tres personas, por el que ellos consideren que tienen la capacidad suficiente para poder administrar esos seis distritos. Con estas reformas territoriales, los salvadoreños deberán elegir a los funcionarios más capaces para la administración de los nuevos municipios. El diputado Jorge Castro dice que en la actualidad hay casi 3 mil empleados en cargos públicos vinculados a los consejos municipales, y que luego de la aplicación de la reducción de municipios pasarán a 460, lo que significa un ahorro de 250 millones al estado salvadoreño. De igual forma, pone de ejemplo España, un país que tiene un poco más de 500 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial, con casi 50 millones de habitantes y únicamente 52 provincias, lo que sería equivalente a los municipios. Mientras que El Salvador, con solo 21 mil kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes, tiene 262 municipios. Habían alrededor de 3 mil funcionarios públicos vinculados a los consejos municipales. ¿Y ahora? Y ahora 460. O sea, no sé si ustedes están viendo, amigo televidente, señoras, señores, que lo que acaba de decir Jorge Castro es de 3 mil y pico. Sí, casi 3 mil, un poquito menos. O sea, bueno, 3 mil, digamos, para redondear. Ahora se baja a 400 y algo. ¿460? 60. O sea, solo en eso, explicarnos tú, hay menos gasto del estado. Así es. ¿Suelo sueldo, digamos? Sí, alrededor de 250 millones de dólares anuales. Ahorrados al estado. Ahorrados al estado. O sea, si agarramos España, de ejemplo, anda por 505 mil kilómetros cuadrados. ¿Sí? 48 millones de habitantes. ¿Sí? Ese es el Parangó. 52 provincias. Claro, cada provincia tiene la forma distrital, si lo querés ver ahí. Claro. Amarrado, pero son 52 provincias para 505 mil kilómetros cuadrados. 48 millones de habitantes. El Salvador, 21 mil kilómetros cuadrados. 6 punto y algo de millones de habitantes. ¿Sí? 262 alcaldías. Es increíble. Y es que el modelo del estado salvadoreño que los políticos corruptos de antes habían construido tenía el único fin de permitirles llegar solo para hacerse ricos a costilla del pueblo. Incluso cuenta, junto con el diputado Carlos Bush, como los diputados de las anteriores asambleas, pues podían introducir a El Salvador dos vehículos de lujos libres del pago de impuestos por cada periodo. Entonces, para ellos, era un negocio al cargo público y no un trabajo para beneficiar al pueblo. Yo de chiquito vi pasar a alcaldes que salían millonarios. Salían con negocios puestos. O sea, hacían una reingeniería estructural en su casa. Aquí en San Salvador, cuando le entregaron a un alcalde, y ni modo, porque el que dejó, un arenero, por cierto, se había comprado unas camionetasas, pero no una, sino que como dos camionetas de ultralujo. O sea, son cosas que, bueno, tú decís, un alcalde tiene que tener un carro para moverse y que sea bueno porque se tiene que mover, y sobre todo en el interior del país, sí. Pero acordémonos lo que hacían también los diputados. Se traían dos carros de lujo sin pagar impuestos. Y eso es lo que aspiraban a hacer. Eso lo digamos, todo el mundo lo sabe, a quitar y a cambiar y ya no existe. Por último, los dos diputados dicen que las alcaldías actualmente se han estructurado de forma tal que no alcanza dinero que producen ni para pagar planillas, y en ocasiones solo sobra un poquito de dinero para pagar algo que se lo robaban o les hacía falta dinero para pagar. Hay alcaldías que tienen un ingreso en esa zona de más o menos 120 mil dólares mensuales, por ejemplo, es el ingreso. Pero de lo cual, 110 van para salarios. Imagínate, o sea, te quedan 10 mil pesos solo para ver qué se hace. Porque tienen la carga estructural de que han metido a los parientes de los parientes de los... Entonces, esa carga, la alcaldía, la visión de las alcaldías históricas fue realmente para robar, ¿verdad? Se robaban el FODES y además de eso para generar empleos a familiares de familiares. Entonces ya la parte de poder usar el dinero para hacer obra ya no es nada. Y es que existen alcaldías que tienen hasta cuatro veces el personal operativo necesario poniendo mes a mes a las municipalidades en números rojos, porque ni siquiera con el dinero que producen de impuestos y el FODES les alcanza para pagar los salarios de todos los empleados. Entonces es más lógico que si no tienen para pagar planillas, menos tendrán para hacer obras. Pues es evidente que eso tenía que cambiar y solo lo podía hacer alguien que tuviera la visión del presidente Bukele y que con su liderazgo está dirigiendo El Salvador por el rumbo correcto. La población lo sabe y es por eso que los altos índices de aceptación del presidente Bukele solo van en aumento. En esta oportunidad, don Remberto González nos cuenta que es un fenómeno histórico lo que está sucediendo en El Salvador y en el mundo con el presidente Nayib Bukele, ya que jamás había sucedido que un presidente en cuatro años de trabajo no baje su aceptación y en el caso del presidente ni siquiera bajó, más bien su aceptación subió. Pues ahí don Remberto en la misma entrevista se burla de dos opositores que andan en cuánto medio de comunicación les den chance para difamar al gobierno y que de todos esos pelones el más necio es el chino Flores, quien por ser tan testarudo anda ahí alucinando con que va a ganar la presidencia, barrerá con los 44 municipios y va a sacar a todos los mareros de la cárcel. En el mundo había habido un presidente que todos entraban con un gran porcentaje, la gran mayoría, pero después el desgaste natural era de un 10% cuando era bueno el gobierno. Y aquí el presidente no solo no sufrió el 10% de desgaste sino que aumentó, o sea que salió con el 54% de los votos. Y hoy va a sacar casi el 90% de los votos, entonces me explico, es el único caso en la historia, no de Latinoamérica, del mundo. Eso nos debe llenar de orgullo también a los salvadoreños porque demuestra que nuestra democracia está creciendo. Y si es verdad que hay algunos opositores, es una docena realmente prácticamente los que andan opositores, son tres, se van para un lado, después se van dos, pero son los mismos, yo he contado una docena. Seguramente si el chino Flores llegara a ganar, dividiera al país en unas 500 alcaldías con la excusa de estar más cerca de las personas, pues ese chinito solo busca únicamente pasar a la historia como el que impidió la extensión del FMLN por haberle conseguido uno o dos diputados en estas futuras elecciones y por decir que compitió con el presidente Nayib Bukele, pero que otros desafortunados como el innombrable lo han engañado y que tienen ahí un par de meses para renunciar de sus precandidaturas. El chino va a salvar al, posiblemente salve al FMLN y le saque un par de diputados, uno o dos, tal vez, para que no desaparezcan. Así como está con 60. Sí, yo creo que el chino puede lograr el milagro y ese va a ser la carta de presentación de él. Y eso lo va a hacer subir en el... Mira, señores, yo logré que no desapareciera el FMLN, saqué un diputado o dos diputados máximos y él va a andar en su carta de vida, competir con el presidente Bukele, que va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes del mundo, entonces, que compitió, eso le eleva su estatus, su nivel familiar, su nivel social, su nivel económico, bueno, el económico no sé, pero también va, pero el social y el político sí se lo eleva. Pues don Reverto sigue arremetiendo contra la docena de opositores que andan ahí sin saber qué decir o qué ofrecerle a los salvadoreños, ya que han quedado sin ninguna oferta electoral, porque el presidente Nayib Bukele está haciendo absolutamente todo. Seguridad, check. Educación, check. Infraestructura, check. Quizás lo único que les queda a los opositores es bajarle el cielo y las estrellas a los electores. Tenemos realidades que no se pueden combatir con irrealidades. Esta gente, esta docena de los opositores, lo que andan vendiendo son cosas falsas que la gente ya se los puede decir que no tiene discurso nuevo. ¿Qué van a ofrecer? Transformar el país, ya lo está haciendo el presidente. Mejorar la educación, ya lo está haciendo el presidente. Mejorar la infraestructura del país, ya lo está haciendo el presidente. Los dejó sin oferta electoral. Mira acá lo dice. Ya a la salida del conversatorio, tocan el tema de la actual Asamblea Legislativa, la cual tiene una nota de 7.2 de aceptación, cuando las anteriores tenían 3 o 4, pero de 5 no pasaban. Y los actuales diputados de la bancada CIAN son los que le dan gobernabilidad y logran que hoy todas las instituciones tengan el mismo rumbo de nación, no como antes, que cada institución jalaba por su propio lado y no hacían absolutamente nada. Es que como venimos también de una Asamblea que la vez pasada solo obstaculizó, tenía el 2%. Entonces la gente ve y compara que esta Asamblea ha ayudado a la gobernabilidad, pues están en el mismo camino. Entonces tienen, en la anterior encuesta, tenían 8 y pico. Entonces yo creo que esa tendencia va a seguir. ¿Verdad? Porque hay que decirlo. Por supuesto, en la Asamblea hay diputados, hay que ni la mamá los conoce. Pero lo que es la Junta Directiva de la Asamblea, lo que es la Asamblea en sí, toda, ha hecho un excelente papel. Hay un excelente papel porque no han sido obstáculos, no que inmediatamente legislan. Mira, yo como hago voy a decir algo. Solo acusan de puya botones, ya se me, solo acusan de puya botones, pero la verdad es que esta gente lo que tiene es una orientación hacia la transformación del país. Todas las instituciones, Proeza, Sal, CEPA, todas están trabajando en el camino de la transformación. Y eso es importante que por primera vez se ve. Antes no, cada quien andaba por su lado. Una situación importante a recalcar en la situación política de El Salvador es que hay actores políticos nefastos que quieren llegar al poder a toda costa y quienes utilizan todos los medios a su disposición son tan viles que hoy su pilar de apoyo son las familias de todos los pandilleros. Y según sus números alegres, hacen cuentas que si hay 100,000 presos, cuentan con cuatro votos por núcleo familiar. Es que son tan torpes que en lugar de buscar a la gente honrada que es más, prefieren la vida fácil. Y lo peor, con la única promesa que van a sacar a los criminales a delinquir, es que de verdad esta gente no tiene honor. Y otro que perdió el honor por agarrarle amor a los 30 millones de dólares anuales que los corruptos de arena y el FMLN le daban es el padre Tojera de la UCA quien había esperado un par de días para salir a la luz luego de haber despedido a la Julia Evelyn por confirmar que en su universidad estaban orquestando reuniones para organizar a la oposición política. Pues ahí todo tataranda se pone a leer un artículo de la Constitución para decir que todos aquellos que apoyan la reelección del presidente Bukele van a perder sus derechos ciudadanos. Hay una pérdida de los derechos de ciudadanos según el artículo 75 de la Constitución a todos aquellos que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Este señor es tan mentiroso que luego de desmentir las afirmaciones del medio chayotero del faro hoy resulta que sí hacían reuniones en su universidad pero claro, respaldándose siempre en que es para buscar lo mejor para la sociedad salvadoreña. Sin olvidar, señores, que la UCA no se involucra en ninguna cuestión partidaria. Estos encuentros con diversos grupos y sectores de la sociedad es algo que la universidad ha hecho a lo largo de su historia y lo sigue haciendo. Y pues nunca la UCA ha escondido ese compromiso con el diálogo, con el encuentro en aras a buscar el bien común de la sociedad salvadoreña. Entonces nosotros hemos compartido análisis de la realidad, hemos compartido cómo vemos la situación del país con aquellos que estaban también interesados en esto y no hay nada oscuro por muchos que algunos quieran presentarlo y entenderlo así. El límite de la acción de la UCA ha sido siempre el respeto a la constitución y a las leyes del país. Y que nuestra incidencia en la realidad se hace desde un modo estrictamente universitario. Y que en este sentido la UCA no se involucra en ningún proceso y en ninguna decisión de carácter partidario ni es el papel de la universidad definir o apoyar candidaturas electorales. Este maitrito, por respeto a sus estudiantes, debería renunciar y dedicarse a tejer o a ser apicultor, pero ya debería de dejar de salir mintiendo en público, señores, ya que de tantas mentiras le va a crecer la nariz. Pero algo que no es mentira y que es más que evidente en El Salvador es el respaldo que el presidente Bukele tiene. No por nada la gente le da más del 90% de aceptación a su gestión, ya que nunca los salvadoreños pues pensaron encontrar un presidente que de verdad los represente. Pues estos altos índices de aceptación son los que legitiman la postulación para reelegirse del presidente. Claro que los votantes en las elecciones libres y democráticas del 2024 serán los que decidirán eso, pues eso mismo dicen José Valdés y Nathan Baquis, quienes ciertamente creen que podría haber una insurrección de las masas, pero esto se daría si el presidente no se reelegiera. En El Salvador tendríamos una insurrección si el presidente de la república no buscara la reelección. Está buena esa. O sea... ¿Al revés fuera? Al revés. O sea, yo creo que van a coincidir las personas que están viendo el programa. O sea, en El Salvador se desatara una insurrección y una anarquía si el presidente no busca la reelección. Yo creo que la gente saliera y saliera con los carteles no, presidente, usted tiene que reelegirse. Usted no puede abandonar el pueblo. Usted tiene que seguir gobernando. Y es que cuando vos elegís... Vaya. Pongámoslo simple. Vos contratás a alguien para que te dé soluciones. O sea, ¿de qué te sirve, Nathan, que vos contratés a alguien que te pregunte por todo? Mire, ¿y aquí cómo hago esto? Mire, ¿y aquí esto? Mire... Si vos delegás para que resuelva. Si vos delegás para que resuelva. Entonces, la población salvadoreña ha delegado en el presidente de la república que resuelva los problemas del país de la mejor forma posible. Pero como al final los salvadoreños serán los que decidirán qué quieren si un presidente como Nayib, quien devolvió la dignidad a los salvadoreños y restituyó la soberanía del país y al pueblo, o alguien como el candidato Fortin Magaña o este tal Ludovico Melara, el cual, en su primera entrevista, vio la oportunidad perfecta para vengarse de todos aquellos que no conocen cómo se llama y se equivocó con el nombre del entrevistador. Yo le agradezco mucho a Joel Humberto Sánchez Maldonado, él es candidato presidencial a la presidencia precisamente del Salvador que ha aceptado venir el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Muchas gracias. Leonardo, perdón. Federico, ya que sea yo soy Federico. Perdón. Pues este pobre desconocido anda tan desorientado que se va a México a dar una entrevista y lo peor de esa espantosa entrevista. Es el horrendo traje que usaba el entrevistador que parecía tablero de damas chinas. Pues este medio seguramente pagado le preparan la chancha al innombrable para decir que es inconstitucional la reelección presidencial. Aun cuando ya existe una sentencia de la sala de lo constitucional, quienes son los únicos abogados constitucionalistas, los que pueden pronunciarse al respecto, los demás pues ya no importa. Y como es de esperarse, este pobre ingenuo quiere entregar la soberanía que ha logrado conseguir el salvador y dársela a la comunidad internacional para que sean ellos los que decidan qué hacer sobre el país. Cuéntele, usted es un empresario que ha estado trabajando en los Estados Unidos, en México, tiene una empresa muy exitosa, decide en este caso competir en un proceso electoral que tiene un presidente que se quiere reelegir, entiendo que contra la constitución del salvador. Mira, es correcto, es polémico, es básicamente el tema de los constitucionalistas que están básicamente debatiendo ese tema. Lo único que sí necesitamos obviamente pues es la visión de la comunidad internacional. ¿Se ve un presidente que ha utilizado muy arbitrariamente el poder? Mira, en realidad es muy polémico la forma en la que digamos la ciudadanía y también la comunidad internacional mira este contexto de gobernabilidad en el salvador. Sin embargo, pues desde nuestra perspectiva creemos que podemos hacer las cosas mejor apegada a derecho, respetando la constitución y obviamente dentro de la democracia. ¿El modelo que plantea Bukele es sostenible? Mira, el modelo de tener en la cárcel a tanta gente es un tema que debería de revisarse desde la perspectiva del apego al derecho. Del apego al derecho. Pues gracias a Dios que este fulano anda por otros hemisferios hablando sus tonteras porque si estuviera ahí debatiendo con cualquier otro político de nuevas ideas lo destartalarían todos seguramente pues le darían una regresión mental a su infancia pero lo importante es que todos los salvadoreños están sabedores que con la administración del presidente Bukele El Salvador va por buen camino y con el respaldo de las mayorías en las próximas elecciones no les quedará ninguna duda de la abrumadora victoria que nuevas ideas conseguirán nuevamente. Hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana lunes en un programa especial de Política Sin Filtro si te gustó mi programa te invito a que me ayudes a llegar a los 300 mil suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video también te invito a que nos sigas en nuestro canal Política Sin Filtro investiga para darte cuenta de todos los hechos que la oposición no quiere que tú sepas y quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón super gracias y también a través de nuestra cuenta de Zelle al número 310-350-4785 y si quieres adquirir alguno de los artículos de la mercancía de la elección 2024 que tenemos en venta exclusivamente en este canal lo puedes hacer llamándome o escribiéndome a ese mismo número y por último quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales donde me pueden encontrar en YouTube en Facebook Instagram y TikTok como Política Sin Filtro soy Abigail Guerra y nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!